En otras noticias, en la Arquidiócesis de Mendoza volvieron las celebraciones religiosas con asistencia de fieles. En la Arquidiócesis de Mendoza y en toda la provincia de Mendoza hemos podido volver a celebrar con asistencia de fieles la Santa Misa. Nos tenemos que ceñir a un estricto protocolo en materia de higiene, de seguridad, en razón del COVID-19. Sin embargo, podemos decir que era un anhelo de nuestra comunidad poder participar de la misa y también el deseo de poder aportar con distintos signos en la presencia de la comunidad este fervor creyente. Fíjense que cuando nosotros estábamos discutiendo la participación de los fieles, nos dijeron de 30 personas para estar allí. Y entonces vimos que teníamos que buscar de distribuir horarios y de ajustarnos a esas exigencias de cantidad de fieles. Lo hemos logrado aumentando las misas y en algunos casos buscando alguna otra forma de participación, sobre todo manteniendo la celebración por las plataformas digitales. Para finalizar con las noticias, Monseñor Gabriel Barba asumió el gobierno pastoral de la diócesis de San Luis. Como nuevo obispo de esta diócesis de San Luis, he comenzado a partir de la toma de posesión y ya al otro día he recorrido una de las localidades del interior, el Morro, donde se encuentra una capilla dedicada a San José, San José del Morro, que es la iglesia más histórica de esta provincia, de esta diócesis, que se remonta a 1700. Junto a ese pequeño pueblo, me he encomendado bajo su patrocinio, por su paro, y le he pedido a San José que me ilumine y me acompañe en este nuevo ministerio pastoral que voy a desarrollar, que ya estoy desarrollando, en esta diócesis que es toda la provincia de San Luis. Junto al pueblo puntano, así se le llama a los habitantes de esta provincia, vamos a anunciar juntos y ser testigos de la buena noticia del Evangelio. Estimados, esta es la actualidad de la Iglesia Católica aquí, en la República Argentina. Me despido hasta un próximo encuentro. Informo para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias.